Nuestra Señora de la Almudena La Virgen de la Almudena está unida desde el primer momento a la historia cristiana de Madrid. Según una tradición avalada por la historia, el 9 de noviembre del año 1085 se rasgó el frente de una torre de la muralla de la Puerta de la Vega y apareció una imagen de la Virgen que los cristianos madrileños habían ocultado. Existe documentación del año 1382 en que se nombra con el título de Almudena a una imagen de la Virgen a la que el pueblo de Madrid siempre ha venerado con singular devoción. La imagen actual de la Virgen de la Almudena fue coronada solemnemente el 10 de noviembre de 1948 y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo IV el 1 de julio de 1977. La Virgen de la Almudena